Se puede ser una persona amable y de buen corazón, pero también hay momentos en los que mandar algunas cosas es totalmente necesario. Esto es Salvaje y Femenina Podcast. Hola, yo soy tu host, Melissa Santos. Sé cordialmente bienvenida a un episodio más de Salvaje y Femenina Podcast. Te cuento que esta semana que pasó fue una semana muy difícil porque yo estaba enferma. Long story short, yo tenía dengue, señores. Yo nunca me imaginé que esto me pudiera pasar a mí porque literalmente uno ve que a la gente se le pegan enfermedades o se enferman de ciertas cosas, pero tú nunca estás pensando de que eso te puede pasar a ti. Y yo lo veía algo como tan lejano porque no lo veía tan común en personas adultas, pero obviamente pasa porque a mí me dio y sé que a muchas personas más porque yo publiqué en las redes lo que tenía y más personas me dijeron, ah, sí, yo lo tuve. Incluso yo lo tuve la semana pasada y tuve que beber tal cosa para subir mis defensas. Y hablando de defensa, les cuento que a mí nunca me bajaron las plaquetas. Y eso es una característica como que muy normal dentro del cuadro del dengue de que tú tengas las plaquetas muy bajas, porque eso es lo que hace ese virus, como que te pone las plaquetas anormales. En mi caso, siempre se mantuvieron normal. Y grabando esto, que hoy es domingo, todavía creo que lo tengo. Sí, ya estoy como que en las últimas etapas de que me siento mejor, pero ya yo estoy hablando como que yo estoy sana porque me lavé el pelo, me reinicié y a mí me tenía mal el hecho de que yo no me podía lavar la cabeza. Ustedes mujeres me entenderán lo difícil que es uno tener la cabeza sucia. Yo estaba que no sabía que si el dolor de cabeza me lo estaba dando el dengue o me lo estaba dando el sucio de la cabeza. Pero ya, hoy me siento muy diferente. Honestamente, los días más difíciles fueron el lunes y el martes, es decir, el día uno y el día dos del cuadro, que tenía fiebre altísima y un dolor de cuerpo terrible. Me sentía muy agotada, como que casi no podía hacer nada. De hecho, hice poca cosa. Solo quería como sentirme consentida, cuidada y gracias a Dios. Pude sentir el apoyo de mi familia. Entonces, por ese lado, también me siento muy agradecida. Señores, yo me di cuenta de que era difícil mantener una actitud positiva mientras yo estaba enferma, especialmente en las noches. Porque la noche del miércoles y del jueves sí me dolió mucho la cabeza hasta el punto de que casi no podía conciliar el sueño. Lo que hice fue que me puse unos audífonos y puse una meditación guiada en YouTube como para calmar mis pensamientos. Y sí fue difícil, pero vi que me iba durmiendo. A medida la meditación pasaba y bueno, pues descansé. Sí me ayudó, sí fui paciente, pero les admito que era difícil mantener una actitud positiva. De que lo logré, lo logré, porque es un esfuerzo consciente. Y a eso es que yo me refiero cuando hablo de mantener una actitud positiva. Es algo que a veces tú vas a tener que forzar. Va a haber veces que te va a salir de forma natural porque ese es tu estado de ser. Pero va a haber otras veces en las que tú vas a tener que automotivarte porque tú sabes que eso es lo correcto y porque tú no te puedes permitir tenerte lástima a ti misma. Y eso era lo que yo me decía como, esto es temporal, esto va a pasar. Yo estoy enferma uno, dos, tres días, pero yo voy a estar sana. Entonces lo que yo hacía era pensar en como si yo estuviera sana. Pensar en lo próximo que voy a hacer que me sane, que siempre era quizás grabar o hacer ejercicio. Yo todavía hasta la fecha de grabar este episodio no he hecho ejercicio, pero siempre lo he pensado. A veces trataba como de hacer estiramientos porque no quiero que mi cuerpo se acomode a esto porque esto no es mi normal. Esto es un proceso. Y esto también es lo que yo necesito que tú entiendas, de que una situación difícil o un proceso en tu vida es una temporada esporádica de que eso va a pasar, no te acomodes en lo que es incómodo para ti. Y algo que a mí me encanta de mí, que puedo decir como, wow, Melissa, admiro eso de ti misma, es que yo no me tengo pena. O sea, yo no doy lástima. Mucho menos a mí misma. A mí no me gusta verme con pena porque sí me considero una mujer muy fuerte. Y no hablo mucho del tema de que, ah, soy una mujer muy fuerte porque tampoco me gusta hacer alarde de eso porque me siento más cómoda siendo como suave, de que me consientan y así. Porque obviamente yo puedo hacer cualquier cosa sola, pero no tengo por qué. Me gusta que me apoyen, me gusta sentirme consentida. Y entre ser fuerte y ser consentida, prefiero mil veces ser consentida, aunque hay situaciones en la vida que ameritan que tú seas fuerte. Y esta fue una de ellas. Y nuevamente lo confirmé. Soy fuerte, pero no me gusta pasar por las cosas sola. O sea, me gusta que me traten como princesita. ¿Qué pasa? A mí no me gusta dar pena. A mí no me gusta como sentirme muy vulnerable. No sé si sea la palabra, pero en este tema sí soy muy salvaje. Especialmente con esto de las enfermedades. Es como que tú no perteneces en mi vida. Fuera de aquí. Voy a estar bien. Necesito estar bien. Y si bien mi cuerpo no estaba sano, algo por lo que yo luchaba era por mantener mi mente sana y lo logré. O sea, esto es un proceso que siento que me hizo renacer, me hizo conectar más conmigo misma, nuevamente ser más agradecida por todo lo que tengo y dar gracias de que esto no es mi normal. Mi normal es estar feliz, en armonía y así va a ser siempre. Y si bien yo no me tengo pena porque no me gusta la pena, o sea, yo siento como que la pena es algo como que tú dices, ay, pobrecito, es indefenso. No, para nada. Yo no tolero ese sentimiento y no quiero que nadie lo tenga así a mí. Por eso es que a veces dudo de publicar cuando me enfermo porque no quiero que la gente me vea como, ay, pobrecita, está pasando por una situación difícil. No. O sea, yo soy una persona normal que se enfermó. Pero bien, lo que yo sí tengo así a mí misma es autocompasión, que me trato con amor, cariño y respeto, que es muy diferente a tú tenerte pena porque yo no soy para nada crítica conmigo misma. Entonces, aquí estoy tomando notitas en mi journal y les voy a decir lo que he estado pensando. Es importante tratarte con el mismo amor y respeto que tú tratas a los demás. Y esto es algo que yo he mencionado aquí antes, de que así mismo como tú esperas ser un buen amigo para alguien más, sea un buen amigo para ti. Así mismo como tú le das un buen apoyo a tus familiares, a tu pareja, a tu mejor amiga cuando lo necesitan, dátelo a ti misma. Y eso fue lo que yo hice durante este proceso de enfermedad. Quizá de enfermedad se puede decir. Bueno, digamos que sí. Así mismo como yo hubiera apoyado a una amiga que quizás está enferma, así mismo me apoyé yo a mí misma. Porque es lo que siempre digo, al final tú siempre te vas a tener a ti. Y no solo al final. En el inicio, durante y siempre, tú te tienes a ti hasta el día de tu muerte. Así que asegúrate que la relación que tengas contigo misma sea una relación que te construya, que sea una relación que te sume, que en vez de tú ser tu peor enemigo, tú logres ser tu mejor amigo. Si tú te odias, tú estás más propenso a desarrollar depresión y ansiedad. Porque tú mismo estás alimentando esos pensamientos negativos que siembras raíces negativas en ti y luego cosechas eso mismo. Asegúrate de que lo que tú siembres dé como resultado una buena autoestima que en momentos difíciles, en vez de tú tumbarte, seas tú mismo quien te levantes. Tienes que aprender a abrazarte con tus virtudes y con tus defectos, entendiendo de que todos los seres humanos somos imperfectos. En el mundo entero, todo el mundo comete errores. No hay nadie en esta tierra que se cohiba de esto. Todo el mundo va a cometer un error. Y esos errores es lo que nos une. Cuando yo comenté de que tenía dengue, más personas me dijeron que habían pasado por esa situación. Y eso no es necesariamente un error, pero sí es una situación, por así decirlo, complicada. Esa vulnerabilidad nos une y nos hace ver de que todos estamos compartiendo esa experiencia humana. Aparte, cualquier error que tú hayas cometido, hay alguien más que también lo cometió y que salió adelante a pesar de ese error. Y tú me vas a decir, oh, pero tal persona cometió ese error y se quedó ahí y no avanzó. Ese no tiene por qué ser tu caso. Entonces, comienza a enfocarte en cosas que te sumen porque siempre va a haber dos opciones, pero ¿cuál de las dos tú vas a elegir? Y espero que lo que elijas sea algo que te favorezca porque tú eliges tus creencias. Y algo también que yo hice durante este proceso de tener dengue fue ir a todas mis citas médicas, tomarme todos mis medicamentos, pagar las consultas, que salió más caro de lo que esperaba porque algunas pruebas el seguro no las cubría y parte de los medicamentos tampoco. Pero todo eso es yo cumplir conmigo teniendo la fe de que me voy a sanar. Yo puedo elegir quejarme de tener que hacer esas cosas o simplemente hacerlas porque sé que es lo que tengo que hacer. No mires las cosas como una desgracia porque el proceso como quiera no vas a tener que pasar y tú no lo puedes cambiar. Lo único que tú puedes cambiar es la manera con la cual tú afrontas la situación. No te trates con rudeza especialmente en momentos difíciles y lo que tú haces y yo me he dado cuenta tú te conviertes en una persona confiable contigo mismo y cuando tienes un problema difícil ahí tú te das apoyo. Ahí tú te das cuenta de todo lo que tú has venido cosechando durante un tiempo, un momento difícil. Ahí es que tú te das cuenta que eso funciona. Porque mírenme como yo estaba pasando por un dolor inmenso automotivándome. Eso no pasó ese día porque yo me sentía mal. Eso es el resultado de todos estos meses y años trabajando en mí que en ese momento difícil yo pudiera darme apoyo. Y vuelvo a lo mismo que siempre hablo aquí. Trabaja en ti. No dejes de hacerlo. ¿Por qué? Para que en momentos difíciles tú mismo te levantes. Independientemente del apoyo que tú tengas de alguien más si no tienes el tuyo es muy difícil que puedas sostenerte porque tú eres lo más sólido que puedes tener en tu vida porque tú, tú mismo eres lo único que puedes controlar. Tú ni siquiera puedes controlar que tú recibas el apoyo de alguien más. Pero lo que tú sí puedes controlar es recibir el apoyo de ti mismo. Todos somos imperfectos. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles en algún momento aunque no quisiéramos. Así que no pienses que deberías hacer tal cosa. No pienses que deberías estar en tal lugar. No pienses que deberías de haber logrado X cosa para el punto en que estás en tu vida porque vas a tu ritmo. No te compares al contrario. No te compares a menos que lo hagas con tu versión anterior con tu versión actual para ver lo mucho que has avanzado. Te quiero poner un ejemplo de lo importante que es tú ser cariñoso contigo mismo y tratarte literalmente con toda la paciencia del mundo y es que te imagines un padre y un hijo. El hijo reprobó en la asignatura de matemáticas sacó una mala calificación y va a un de su padre a decirle papá no sabes qué reprobé matemáticas y el papá en este escenario lo que le dice tú sí eres tonto eres un fracaso tú sí eres bruto todo te sale mal mira cómo te quemaste escenario uno. Este tipo de cosas es que crea una raíz de amargura con la persona y una falta de conexión aparte del miedo que está literalmente sembrándose en la vida de esta persona y quizás al yo decirte esto tú te sientes incómoda con el padre y tú dices como oh Dios pero qué papá le va a decir eso a su hijo sin darnos cuenta de que muchas veces somos nosotros que nos hablamos de esta manera a nosotros mismos. imagínate todo el daño que nos estamos causando cuando nos decimos a nosotros que somos un fracaso o que nada nos sale bien. No puedes hablarte así lo tienes rotundamente prohibido desde el día de hoy decirte cosas que no te sumen y hablarte de una manera discriminatoria. El otro escenario que te pongo es que llega el hijo a donde su padre le dice papá me quemé en la asignatura de matemáticas reprobé. Y que en este caso el padre le diga sabes qué hijo yo sé que tú no te querías quemar porque veo el esfuerzo que tú estás haciendo porque quieres ir a la universidad tú no te querías quemar. Quiero que sepas que estoy aquí para ti estoy aquí para apoyarte cuéntame qué necesitas de mí cómo puedo ayudarte si vamos a tener que pagar tutorías lo hacemos pero yo sé que diste lo mejor que pudiste a pesar de que te quemara. Es una reacción muy diferente y el resultado va a ser muy diferente aparte de que la relación entre el hijo y el padre se estrecha y esto es lo que pasa cuando tú te hablas con compasión en una situación difícil donde quizás tú también te has equivocado. Tu relación contigo mismo se estrecha porque te hiciste consciente de tu error pero te hablaste con amor sabiendo de que un error no disminuye tu valor para nada y eso es lo que necesito que tú entiendas. Aparte de que la compasión está asociada con la buena autoestima si tú te tratas con compasión es muy probable que tu autoestima siga aumentando y yo soy el ejemplo vivo de esto. Puedes tener por seguro que después de esta experiencia enferma mi autoestima subió un poco más porque es como que pasé una prueba y como que ya estoy en otro nivel porque la pasé o sea literalmente ya la experiencia pasó y yo estoy bien aquí vivita y coliendo y si yo me hubiera quejado mucho quizás no hubiera sido igual. Si me hubiera sanado pero me hubiera sentido una gran victoria como la que siento ahora y quizás también mi mentalidad positiva influyó a que yo me sanara más rápido e incluso hay estudios sobre esto yo lo he leído también una vez tuve una cirugía en la cual tuve una mentalidad positiva y también todo el proceso fue como más más suave no es que no va a doler no es que tu mentalidad positiva te va a ayudar a que tú lo manejes de mejor manera. La verdad estoy muy agradecida con ustedes por todos los mensajes que recibí quería compartir esto por acá para que quede el registro como saben también siento que mi podcast es un diario que voy a escuchar en un futuro y ver lo mucho que he cambiado y evolucionado y de verdad que necesitaba un registro de todo lo que pasó me siento muy feliz de tenerte por aquí muchas gracias por escucharme otro viernes más te recuerdo que doy asesorías privadas puedes agendar conmigo para hablar de tu situación en específico y yo darte orientación también si te gustó el episodio compártelo para que más personas interactúen con él y si llegaste hasta esta parte del episodio comenta un corazón rosado en mi último post y nos vemos por acá el próximo viernes bye 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 ¡Gracias!